Bien, bueno, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es hablar un poquitito de la táctica en ajedrez. Hay varios aspectos del juego, algunos ya habló Bernardo Lunes, como les decía, sobre estrategia, ayer Claudio Abrazo en finales, y hoy vamos a hablar de táctica. Por eso, para empezar a hablar de táctica, les voy a compartir mi pantalla. Acá le voy a dar, sí, a ver si anda. Bueno, antes de compartirla, ¿saben qué? Voy a necesitar ver... ...y... 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 A ver, ¿ahí me escuchan? Necesito confirmación de que me escuchen. ¿La escuchan ahora? Creo que se me había cortado, no sé qué pasó. Pero se me había cortado. ¿Ahí se escucha de vuelta? Sí, está perfecto. Bueno, la tecnología, cosa que pasa. Estaba un poco nervioso con el tema de la tecnología, pero bueno. Bien, ahora sí. Ahora se escucha. Espero que no se corte más. Les decía que para empezar a... Para empezar a hablar de la táctica en ajedrez, les iba a mostrar esto. Ahí no puedo ver el chat, así que... Lo voy a dejar así nomás. Lo voy a dejar en esta... No le voy a poner compartir pantalla, porque si no, no voy a poner el chat. No voy a poner, perdón, en la presentación. Bueno, la idea es empezar con esta... Bueno, se me ocurrió empezar con esta pregunta disparadora, ¿no? Que a mí habitualmente me hacen, sobre todo gente que no conoce el ajedrez, o que piensa que el ajedrez es un juego demasiado complicado, como dice ahí. ¿Les ha pasado a ustedes que le hagan esa pregunta? Que les digan, che, pero vos jugás al ajedrez. Este es un juego muy complicado. Un clásico dice Sebastián Montori. Usoza dice que sí, María José también. Sí, dice León. Bien. Es la típica pregunta, ¿no? Ah, vos jugás al ajedrez, qué juego difícil ese, ¿no? Obvio. Bien. No lo juegan por eso en parte. Se piensan que hay que ser muy inteligentes. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Lo interesante es que esta pregunta que nosotros nos hacen cuando decimos que jugamos al ajedrez, es que esto mismo, incluso para quienes saben jugar, saben mover las piezas, digamos, en ajedrez, nos parece algo que puede ser muy complicado, ¿no? Y, bueno, de hecho, jugábarlo bien al ajedrez puede parecer bastante complicado, ¿no? Pero entonces yo me hice esta misma pregunta, y ahora voy a pasar a la 2, a la segunda diapositiva que tenía, que es esto mismo, ¿no? Grau, que fue un argentino que escribió este libro que dice ahí, Tratado General del Ajedrez, tomo 2, cuando empieza a hablar en el libro, dice algo que es muy razonable, ¿no? Que es lo que yo trato de responder siempre que me preguntan esto, ¿no? El ajedrez no es ni más ni menos complejo que otras cosas que hacemos, ¿no? Si uno quiere jugar al fútbol, va a tener que entrenar mucho, probablemente incluso más, que lo que entrenamos nosotros para jugar al ajedrez, si uno quiere estudiar matemática, si uno quiere estudiar cualquier carrera, si uno tiene que ser arquitecto, si quiere ser, no sé, lo que quieran ser, siempre van a ser cuestiones complejas, digamos, sobre todo cuando uno no las conoce, ¿no? O sea que no es ni más ni menos complejo que otro deporte o que otra actividad que nosotros hacemos. Lo que sí, a veces, a veces, tenemos que conocer cuáles son las facetas del juego para que nosotros podamos ir progresando en el ajedrez. Eso es seguro, ¿no? Eso es claro, y por eso una de las ideas de hacer esta clase. En ese sentido, y para empezar a hablar de táctica, lo que Grau empieza hablando, y bueno, la idea de transmitir hoy, empieza a hablar de por qué a veces jugadas, o posiciones, o demás cuestiones, que para mucha gente es muy complejo entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Cómo nosotros sí podemos tratar de entenderlas y generar conocimiento a partir de eso, ¿no? Es decir, poder aplicarlas nosotros también. Y dentro de la táctica, lo que vamos a hablar el día de hoy es de las combinaciones, ¿sí? Que Grau dice, por ahí, como puse en la PPT, que es de las cosas más agradables, más bellas, más lindas, ¿no? Que hay en ajedrez. O sea, cuando uno hace una combinación espectacular y termina con un jaque mate, o termina comiendo alguna pieza importante del rival, uno dice que es de las cosas más lindas que visualmente, digamos, que vemos en ajedrez. ¿Sí? Después dice, por ahí, bueno, cuando uno avanza en ajedrez también le empiezan a gustar otras cosas, ¿no? Los finales muy técnicos o posiciones estratégicamente muy complicadas, y demás. Pero lo más interesante y lo que más nos gusta a nosotros es cuando uno hace una combinación espectacular o se come una pieza importante del rival o le la mate o lo que fuera, ¿no? Y obviamente nosotros queremos empezar a entender por qué eso pasa, ¿sí? Y por eso, para empezar a entender por qué eso pasa, vamos a hablar de un secreto. Dejo el chat de vuelta. Vamos a hablar de un secreto. ¿Sí? ¿Qué es el secreto para combinar? ¿Sí? Y bueno, obviamente que si fuera un secreto realmente nadie lo sabría, o muy poca gente lo sabría, y esa gente sería muy afortunada. Pero el secreto que menciona ahí, que menciona Grau, es algo que seguramente ustedes, por ejemplo, ya deben haber hablado en alguna otra clase, y seguramente, por ejemplo, me imagino que Bernardo debe haber insistido mucho este otro día, que es ese mismo concepto que aparece ahí, ¿no? Las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son, ¿sí? Eso es algo muy importante que nosotros podemos ver en todas las facetas del juego, de hecho, bueno, Bernardo seguramente lo haya visto el otro día en algún medio juego, Claudio ayer en algún final, pero a nosotros lo que nos interesa es desde el punto de vista táctico, ¿sí? Desde el punto de vista táctico también tenemos que tener ese primer principio, ¿sí? Las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son. Y ahora vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Esa es la idea de hoy. Entonces, lo que me propongo es, bueno, ver un ejemplo como para empezar a entender este tema, un poco más simple, si se quiere, aunque tiene sus cuestiones interesantes, y después un ejemplo un poquito más largo y un poquito más complejo como para aquellos jugadores que, bueno, ya han visto varias cosas de ajedrez, ¿no? Anteriormente. Entonces, en ese sentido, ya les voy a compartir para que ustedes vean tan bien. Les voy a compartir la siguiente posición. Bueno. Ustedes me dicen siempre, me dicen si no se escucha, ¿sí? Por las dudas. Si no se escuchan, me avisan. O si se corta, lo mismo y repito, ¿sí? Bueno, en esta posición, juegan las blancas, quiero que me confirmen si se ve la posición, eso sería muy importante, eso sí es muy importante, si les aparece, ¿sí? Perfecto. Bien, sigo entonces. En esta posición, juegan las blancas, ¿sí? Y pueden echarle un vistazo, verla brevemente, pero lo que nos interesa es, bueno, la jugada que hizo el blanco fue esta, caballo C4, ¿sí? Caballo D, C4. ¿Qué es lo primero que le llama la atención de esa jugada? ¿Que se deja voluntariamente una pieza? ¿Que entrega el caballo? ¿El caballo queda atacado por el peón? Exactamente, ¿no? Estoy preguntando por las dudas, por si hay alguien que no vea claramente eso, no hay problema, lo comentamos, pero veo que estamos muy bien. Claramente el blanco se deja una pieza, y digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros comemos? Entonces, como primer ejercicio del día de hoy, les propongo pensar, y que de a poco vayamos pensando alguna idea, de qué pasa si el negro come esa pieza, ¿sí? Que es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué el blanco entrega esa pieza voluntariamente? ¿Se escuchan ideas? ¿Se leen? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve el caballo? Dicen por ahí. ¿Sí es verdad? Bueno, este es un primer ejercicio, ¿no? Bueno, me dicen que no se ve, pero ¿se ve la posición? Capaz que el que no vea es porque tiene algún tema en su computadora, o en donde esté mirando, porque la mayoría me dice que se ve. Así que, bueno, juegan las blancas. Tengan en cuenta, para ir pensando esta posición, lo que decíamos, ¿no? El primer y principal tema, digamos, que nosotros queremos ver, es que las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son. Es decir, ¿a qué me lleva esto? Bueno, hay veces que yo tengo que entregar alguna pieza por otras ventajas, digamos, ¿no? Por otro tipo de ventajas en alguna posición en particular, ¿no? Entonces, esta es una primera enseñanza que nosotros tenemos que tener bien presente. Dama por C4, podría ser una jugada. Dama por C4, bueno, amenaza F7, ¿no? A ver, vamos a ir viendo eso. Dama por C4, si yo como, amenazo Dama por F7, o bueno, caballo por F7, dependiendo un poco de la posición. Sería interesante, pero bueno, el negro rápidamente podría sacar su alfín, ¿no? Alfil es ahí, por ejemplo, y bueno, defiende fácilmente F7, sacando una pieza, ¿no? Fíjense que el blanco está atacando, eso es claro, ¿no? Lo vemos todos, tiene muchas piezas, o bueno, varias piezas sobre el enroque del negro. La dama puede estar mirando, ¿no? Para ese lado, para este otro. Dama H3, aparece un Dama H3, Dama H3 es interesante. El negro, lo que pasa, bueno, podría ser, ¿no? Podría jugar H6, hay que ver H6, ahí se aguanta un poco. E incluso, ojo, porque si me comen a Dama H3, caballo por E5, me eliminan una pieza importante en el ataque, y solo con Dama y Torre parece difícil dar mate. Pero por ahí están en lo correcto. Hay algunos que están viendo la idea correcta. Voy a sacar algunas flechas. para que se vea mejor la posición. Hay algunos que están diciendo la jugada correcta. A ver, hay una variante en concreto, que dice Dama por G6. ¿Cómo ustedes entregan la Dama así nomás? ¿Qué es lo que pasa si Dama por G6? ¿Por qué hay algunos que nos están proponiendo Dama por G6? Para abrir líneas. Bien. ¿Abrir líneas sobre quién? Si come... Si come... Hay que dar la variante concreta, es el montón, bien. Si come de F al fil mate, bueno, bien. Acá hay que abrir líneas sobre el rey enemigo. Muy bien, ¿no? Nosotros lo que dijimos es que estábamos atacando al rey, y bueno, le queremos dar mate, si es posible, ¿no? Con el mate terminamos la parte. Entonces, lo que están diciendo, bien interesante, es, bueno, si Dama por G6, que bueno, ya les adelanto que es la jugada correcta, ¿sí? Lo interesante son dos cosas, ¿no? Por un lado, si come de peón F, que creo que por ahí Nicolás mencionaba, si comía de peón F, bueno, decía muy bien al fil por C4, ¿no? Y lo interesante, miren lo que es. Un al fil que no estaba participando todavía de la partida, que estaba en F1, tomando en C4, con jaque, se suma al ataque sobre el rey, ¿no? Y ahora hay tres piezas de nuevo atacando al rey, pero se sumó una que no estaba, y que además va a generar una imagen de mate. Esto también es muy importante cuando nosotros empezamos a pensar una combinación. Nosotros tenemos que tratar de ver al final, ¿sí? De cualquier combinación, ya sea que de mate, que gane pieza, que nos quede en una posición estratégicamente superior, tenemos que tratar de visualizar el final, ¿sí? Es decir, cómo vemos la posición final. En este caso, al blanco se le ocurre, se le ocurre, se le ocurre visualizar algunas imágenes de mate, ¿no? Por ejemplo, si el rey se va a C8, acá podemos jugar caballo por G6 mate directamente, porque el peón no puede comer. Y este es un mate muy interesante entre torre, alfil y caballo, ¿sí? Eso por un lado. Y si el rey se va a F8, a ver si le dije en la variante, caballo por G6, muy bien, jaque, peón por, y torre H8, ¿sí? Y acá de vuelta, otra imagen, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tratar de pensar en esa imagen final a la cual están tratando de llegar, para encontrar después alguna jugada concreta que les llegue a esa posibilidad, ¿sí? Acá vemos una imagen de mate entre alfil y torre, ¿sí? Esto traten de, luego cuando vayan a hacer ejercicio de táctica y demás, siempre pensar en imágenes a la que quieren llegar para que ese sea el motivo, digamos, de la combinación, ¿sí? Muy bien, están dando de vuelta las variantes. Muy bien. Entonces vamos un poquito para atrás. Y la gran pregunta es si come de peón H. No sé si esta la dijeron. Muy bien. Sí, por ahí la dijeron, me parece. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, también está por ahí, ¿no? Caballo por G6, ¿no? Jugada durísima. Pero que de vuelta tiene su idea en ver una imagen de mate. En este caso, si el negro no hace nada, hay mate de torre y caballo, ¿verdad? La casilla H8 es una casilla donde al abrirse la columna H hay varias imágenes de mate. Y bueno, y lo otro, si el negro come, si el negro captura, de vuelta aparece al fil por C4, rey F8 y torre H8 mate. Este es el primer ejemplo que queríamos ver. Muy bien. Vean por el fil por C4, rey F8 y torre H8. Muy bien. Bueno, varios veo que la habían visto, así que estamos bien. Es muy importante. Porque además, algo que yo siempre, bueno, todos creo que decimos, es que uno puede jugar muy lindo, ¿no? Estratégicamente, puede encontrar un montón de posiciones muy buenas, puede tener conceptos muy claros, pero si nosotros nos colgamos una pieza, o no vemos una imagen de mate, o ese tipo de cuestiones, la partida muchas veces se nos escapa y se nos habrá pasado eso, ¿no? Varios de los que estamos acá sabemos lo que es eso, ¿no? ¿Cuántas veces se nos escaparon cosas por no ver algunas cuestiones tácticas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera recomendación general para todos nosotros, que siempre tenemos que tener presente, ¿sí? En primer lugar, las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son, ¿sí? Esta es una partida real, me preguntan por ahí, y se jugó esto así y dio mate, ¿no? Ahí está Fox contra Bauer, no, no sé quiénes son tampoco, porque no eran grandes jugadores conocidos, pero se jugó. ¿Sí? Entonces, bueno, las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son, y esto es muy importante, ¿sí? La entrega de damas, fíjense que nosotros una dama habitualmente no la cambiamos, salvo que no sea por dos torres o por incluso más material, ¿no? Es difícil entregar la dama, todo nos cuesta, ¿sí? Pero tácticamente nosotros siempre tenemos que ver todas las alternativas y a veces entregar material con ganancia de tiempo y con ganancia de, también, viendo alguna posición clave, bueno, a veces es muy importante y muy interesante. Y lo segundo, bueno, también tratemos de ver temas tácticos o temas combinatorios típicos, en este caso hay un mate de alfil y torre, perdón, alfil y torre, que también es bastante típico, pero pueden ser cualquier cantidad, incluso los más básicos, ¿no? Clavadas, dobletes, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, para ir incrementando un poquito esto, vamos a ver otra partida. está un poquito más compleja, ¿sí? O sea que espero que también les sirva. Se está trancando. A ver ahora, porque voy a arrancar una nueva partida. A ver, ustedes me avisan si se está trancando mucho. Ahí está, mejor. ¿Se escucha bien? Perfecto. Dice que sí, mejor, sí. Ahora se te escucha mejor, bien. Voy a hablar capaz un poco más lento por las dudas. No piensen que quiero hablar más lento, pero de repente es más útil para que no se tranque. Bueno, entonces les decía, no les voy a dejar ver las jugadas. Vamos a ver una partida entre dos jugadores chinos, entre Xinqi Bai y Ding Liren. Ding Liren al día de hoy es uno de los jugadores más importantes del momento, para quienes no lo conocen, está entre los, diría, cuatro o cinco mejores del mundo. Y esta partida desde hace algunos años si alguno la conoce puede decir que la conoce. ¿Alguno la conoce? No me digan la jugada, ¿no? ¿La conocen la partida? No, no la conocen bien. Asumo que si no dicen que sí, es que no la conocen. Bien, entonces es bueno eso, así por lo menos vemos algo nuevo. Esta partida, bueno, se jugó, parece que en un campeonato chino, en la liga china, y lo más interesante lo vamos a ver, no en la apertura, la cual la voy a pasar relativamente rápido, ¿sí? Igual algún detalle voy a mencionar, voy a tratar de no hacer tantos comentarios, digamos, desde la evaluación de la posición, porque entiendo que, primero que Bernardo lo debe haber dicho, y debe haber recalcado mucho ese tema el lunes, siempre lo hace, y además es bastante mejor que yo, así que espero que eso lo haya mencionado, ¿no? Pero sí, voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro objetivo del día de hoy, que es las combinaciones, ¿no? Dentro de los temas tácticos, combinaciones. Y bueno, se jugó, para los que de repente no conocen, una apertura que se llama Defensa NIMSO India, Dije que no había hablado de la apertura pero C5, esto es todo bastante normal, entre comillas, no es la línea principal, pero bueno, es jugable, obviamente. El negro toma en D4, bueno, y esta jugada sí de repente la voy a comentar solamente en términos generales, porque bueno, es un desarrollo un poco prematuro de la dama, ¿no? Y bueno, esto nos puede llevar a que el negro desarrolle rápidamente sus piezas con ganancia de tiempo sobre la dama, ¿sí? Busca en internet, dice Bruno. Este, está bien. Pero bueno, esto es interesante, ¿no? La dama sale rápido, pero le permite a las piezas del negro empezar, exacto, es un poco malo, es un poco malo comar con la dama, es dudoso, ¿no? Bien, entonces el negro ¿qué hizo? Rápidamente, aprovechó esa situación y sacó el caballo, ¿sí? Atacando la dama. La dama se retira, esto es interesante porque fíjense que le quita una casilla natural al alfil de casillas blancas, ¿no? Que puede ir a D3, también es verdad que puede ir a D2, pero la dama empieza a molestar a las piezas, ¿sí? Muy bien, tranca el alfil, no me gusta, dice Sol, muy bien, ¿no? Está bien que no les guste porque realmente es una jugada bastante dudosa, diría yo. Como en la escandinava, dice Nicolás, bueno, pero la escandinava es distinta, ¿no? La escandinava tiene sus cosas bien interesantes acá y no obstaculiza generalmente la salida de otras piezas, ¿no? En este caso la dama puede complicar un poquito, pero bueno, dije que no iba a hablar, no voy a censurar a mí mismo. El negro, bueno, tocar el alfil, rompen el centro, bueno, esta es una jugada típica, ¿no? Para, bueno, liberarse un poco de la falta de espacio sobre todo. El blanco trae una torre a la columna D, un poco impidiendo en algún momento que el negro tome en C4, pero fíjense que hay algo que no está haciendo, esta sí, es una única pregunta que voy a hacer sobre la apertura en este momento, ¿qué es lo que no está haciendo el blanco y que debería haber hecho ya? o estar en estos momentos al borde de la sal. Bien, van surgiendo por ahí las respuestas, ¿no? Bien, enrocarse, ¿no? Enrocarse es una, dicen terminar el desarrollo, Manuela dice que la enroque, completar el desarrollo, desarrollar, la enroque. Bien, es eso, ¿no? Básicamente, no voy a decir que el negro ya tiene problemas, el blanco, perdón, ya está teniendo problemas, pero, ojalá, porque el rey no se está enrocando, no está saliendo del centro, y también está impidiendo el desarrollo del alfil, ¿no? Bueno, hay algo que dice muy bien por ahí alguien, que es, que el negro de a poquito se empieza a hacer con la iniciativa, ¿no? Y eso es muy importante, si nosotros tenemos la iniciativa, generalmente vamos a poder decir cómo se va a jugar esta partida, y vamos a obligar al rival a hacer lo que nosotros queramos. Me gusta definir un poco así la iniciativa, ¿no? Y el negro hizo una jugada un tanto arriesgada, G5, pero bueno, que en el marco de esta posición, donde el blanco le cuesta sacar las piezas, un debilitamiento de este estilo no es tan, tan grave, sobre todo porque el negro tiene la idea de seguir presionando las piezas y los puntos débiles del blanco, y sobre todo, ¿qué es lo que va a tratar? Bueno, hay que no se enroque, ¿no? Esa va a ser la gran idea del negro. De vuelta, sigo diciendo, pasó relativamente rápido, fue a caballo de 2 para evitar un poco la clavada, caballo C5, miren cuántas veces ya en esta misma partida los caballos del negro han incomodado a la dama, ¿no? Que sigue ahí en el centro, sigue ahí sin permitir que otras piezas se desarrollen, se vuelve a mover, ya es como la tercera vez, si no me equivoco, y el negro empieza a tomar acciones concretas, ¿no? Está presionando sobre el caballo clavado de C3, muy bien, exacto. Y empieza a tomar acciones concretas y, bueno, es juego adecuado, ¿sí? Se libera de todo tipo de problemas que pueden surgir con ese, por ejemplo, si el blanco tomara C por D5 y por D5 quedaría con un peón débil, se libera de todo ese tipo de problemas, pero además va por más, y es lo que decían por ahí, que procura tener la iniciativa, quiere abrir líneas también, bueno, igual, ¿no les parece un poco raro que el negro quiere abrir esta columna donde está la torre del blanco mirando a nuestra dama? ¿No les parece un poco extraño eso? Sí, dice Emma. Sí, 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 bueno, pero no digan sí porque lo estoy preguntando, ¿no? No, ahí está. Seguir avanzando el peón dé, pregunta Maximiliano, no tanto, dice Santino, hay que ganar por la iniciativa, dice Juan, Mazo, es una pregunta ahí, abre un poco el rey, dice Tomás, está bien, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Es verdad que estamos poniendo a la dama en una posible situación comprometida, digamos, la dama del negro me refiero, porque está en una columna donde está todo, ¿no? Pero también es verdad todo lo otro que ustedes están diciendo, ¿no? Que el negro está peleando por la iniciativa, que quiere abrir líneas, y que quiere atacar al rey, muy bien, todo eso está muy bien. Entonces D4 es una jugada muy interesante, con todo hay que hacer, hay que calcular un poquito, porque, vamos a seguir viendo rápidamente, que el blanco juega caballo F3, ¿sí? E intenta, perdón, un poco poner en contradicción lo que yo decía, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué avanzaste tu peón? Se hizo avanzando tu peón en una columna donde está la dama peligrando ahí, siendo mirada todo el tiempo por esa torre. Nicolás dice, no pasa mucho si lográs mantener cerrado, claro, es verdad eso, si la posición queda cerrada, no pasa nada, o bueno, hay menos opciones, digamos. Por eso el negro justamente intenta abrir la posición. Y bueno, acá se le presenta ya la primera cuestión, que es, bueno, me amenazan el peón de D4, ahora sí, ¿no? O sea, si no lo defiendo, me lo van a comer. Entonces el negro lo defiende con E5, perfecto, dice, bueno, voy a defender mi peóncito de D4 cuando E5. El tema acá es que hay dos piezas atacando ese peón de E5 y una sola defendiendo, ¿no? Entonces, hay que calcular un poquito y les pregunto rápidamente qué les parece si el blanco toma en E5, ¿no? Por ejemplo, caballo por E5 también podría ser el fil por E5. caballo por peón. Bien, está bien. Bueno, siempre otro, este también es un consejo más consejo que otra cosa, ¿no? Pero siempre que haya alguna captura hay que mirarla, ¿no? Hay que analizarla y hay que estudiar qué es lo que pasa, ¿no? Eso está muy bien. al fil por peón. El fil por peón es interesante. Hay que analizar D por C. A ver Martín, ¿qué es lo que está diciendo? D por C. ¿En qué momento? Eso no me quedó claro. Ah, luego caballo por peón. Claro, bueno, eso es lo que está bien, ¿no? A caballo por E5 dice, por ejemplo, una jugada interesante, dice él, D por C3. Ojo que tenemos la dama atrás, ¿no? D8. Caballo por E5, bueno, hay que estudiar las dos, ¿no? Hay que estudiar las capturas. Hay una variante concreta, bien. Caballo por E5, caballo por E5, al fil por E5, ataca el peón desde el 4. Ah, bien, acá hay otra idea, después de los cambios en E5, torre 8, y la torre queda en la columna mirando al rey. Está bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, caballo por E5, dice caballo por E5, por ejemplo, al fil por E5, y torre 8, podría ser una idea, que sería muy interesante porque mira al rey, pero en este caso, bueno, parecería que nos comen el peón del centro y bueno, acá ya no tenemos tantas ideas, ¿no? Pero bueno, siempre hay que mirar ese tipo de variantes, ¿no? Corre negras. Bueno, de 3, sí, pero ojo que después de, si caballo por E5, de 3, nos comen el peón directamente, ¿no? Caballo por E5. Bueno, ojo con, ¿qué dicen? A ver, estoy viendo bien. F6. Bueno, ojo con esa jugada, ¿no? Y caballo por E5, F6, me voy a mostrar por las dudas. Ojo que acá debilitamos mucho el enroque, ¿no? Y puede venir un dama G6, nos destruye un poco el enroque, estaríamos en problemas, ¿no? Bueno, ya puede ser otro. Y bueno, dice el fil por E5, ojo que también ahí nos amenaza en el peón de D4, ¿sí? Es un momento bastante clave, por eso me detengo un ratito. Pero, bueno, en ambos casos les quiero contar, primero, que si nosotros tuviéramos esta posición jugando nosotros, está muy bien y es muy interesante tener ideas generales sobre cómo podríamos tratar la posición. Por ejemplo, cuarto rey ocho en algún momento mirando al rey, incluso otros podrían decir, bueno, el fil G4, clavo el caballo, y sacó el fil, bueno, varias cuestiones, ¿no? Pero también hay que ser muy concretos y ver variantes muy concretas, ¿no? De esto se trata la táctica, por eso es tan importante vincularla con la estrategia, pero darle mucha importancia, ¿sí? Entonces acá hay que calcular. Y bueno, al fil por E5, por ejemplo, la mejor, aparentemente, sería tomar F6, ¿sí? Mostraron algunas variantes orientativas, orientadoras, perdón. Bueno, sacó la dama, me lanzó el caballo y parece que, bueno, por D4, yo podría seguir sacando mis piezas y, bueno, esto quería llegar un poco, ¿no? El negro, perdón, ha sacrificado varios peones, en este caso dos, si no me equivoco, pero a cambio de eso, presten atención, porque tiene que ver con lo de la partida anterior, ¿no? La entrega de material en algún momento está, ¿sí? Y a cambio de ese sacrificio, tiene un muy buen juego de piezas, ¿sí? Ahora las torres tienen realmente buenas columnas y buenos puntos de ataque, ¿no? Porque una torre de 8 amenazaría en D4, una torre de 8 podría amenazar en D5, el alfil sale atacando a la dama, mantenemos la clavada, ¿sí? Bien. Entonces, parecería que esta era la idea un poco de Ding Liren, de acuerdo a los comentaristas y un poco de ese análisis, ¿sí? Le interesaba mucho tener una posición dinámica, ¿sí? Con muy buen juego de piezas, incluso a cambio de la entrega de material. Y eso es algo que nosotros también tenemos que racionalizar, digamos, es decir, que tener siempre en cuenta. A veces, entregar material, es decir, no es tan importante el material, obviamente. No puedo tener muchas piezas de menos y no tener ningún tipo de contrajuego, ¿no? Pero lo que más tenemos que prestarle atención es a nuestras piezas, ¿sí? En todas las posiciones. Y bueno, el otro que están diciendo ustedes que es interesante es que si toma de caballo, tiene 5, hay algunas otras ideas. Por ejemplo, ustedes mencionan dama 5, que puede ser, ¿no? Esta es otra idea típica, ¿no? Poner más presión sobre esa diagonal y sobre la clavada, pero parecería ser que acá, bueno, puede ser que nos coman ese peón directo, ¿no? Y un poco en el blanco, incluso entregando en alguna ocasión esos peones, ¿no? Por ejemplo, este de 4 seguramente va a quedar, de repente le da tiempo para hacer lo que ya tendría que haber hecho, ¿sí? Que es para el file 2, por ejemplo, y enrocarse rápidamente, ¿sí? Se está de a poco, se empieza a complicar el audio. Ahí voy a arrancar de nuevo, a ver si me dicen si se traba. Voy de vuelta, voy de vuelta, así retomo. cuando ustedes me digan. Avísenme si se está trancando. Lo escucho, dice León, mejor, mejor, bien. Ahí sí, se escucha, bien. Está mejor, sí. Esto pasa, ¿no? Más hasta ahora donde... Bien. Esto pasa más hasta ahora donde hay mucha gente conectada, ¿no? Ahora se escucha mejor. Bueno, la otra, la variante que comentaba mientras se congeló era después de caballo por E5, ¿sí? Y dama A5. Y bueno, ahí decía que el blanco un poco se puede defender tomando en D4 y jugando rápido al file de 2 y enrocarse. Era simplemente una variante ilustrativa. Lo interesante es lo que pasó en la partida, que es lo más lindo. Como les decía, las combinaciones en ajedrez son las cosas más lindas, porque el blanco tomó N5 de caballo, ¿sí? Mejor, ahí bien. Y el negro no tuvo mejor idea que sacrificar la dama. Segundo sacrificio de dama que vemos en el día. Creo que Martín Rodríguez antes lo había medio que medio que lo había mencionado por ahí que podía llegar a estar esta idea, ¿no? ¿Cuál será la idea del negro? ¿Qué pasa si torre por D8? ¿Qué es lo que no estamos viendo? A ver ahí si ven algún comentario. ¿Qué pasa si torre por D8? Lo voy a hacer porque obviamente es la jugada que hizo el blanco, ¿no? Ahí empezó a aparecer. Bien. coronar, coronar, creo que todavía no, hay un jaque descubierto, muy bien, Leandro, otro tema táctico, ¿no? Se por D8, bien, muy bien, bueno, todos han visto que esta es en principio la idea, ¿no? Esta es muy importante porque obviamente si yo tuviera que comer acá de torre, probablemente ya el blanco no tuviera nada porque me toma amenazándole al fil, ¿no? Entonces, muy importante esta jugada intermedia. Esta jugada intermedia que también nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, jaque descubierto, muy bien. Las jugadas intermedias también son muy importantes, también le damos mucha importancia a las jugadas intermedias porque pueden descolocar un poco y ocultar, digamos, alguna cosa que nosotros no habíamos visto. Tiene que hacer rey de dos para no dejar que coma con jaque y queda medio feo todo. Bien, es un concepto bien nuestro. Que queda feo todo. ¿Qué significa que queda feo todo? Yo creo que lo entiendo, ¿no? Fíjense que con un rey de dos tenemos dos piezas que no participan del juego. Sí tenemos al fil, caballo y dama, pero bueno, incluso este caballo de cinco se va a ir seguramente, rápidamente. Y el negro en contrapartida tiene un peón en séptima, ojo que coronan los peones, ¿no? Y tiene muchas piezas que se van a sumar al ataque a ese rey que va a quedar en el centro y muy desprotegido, ¿no? Por no enrocarse, muy bien Marcos. Torre por torre, no se puede comer, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien, todo lo que han dicho está ahí. Y es bien interesante lo que algunos señalan sobre cómo debería proceder el blanco, ¿no? Que acá el blanco justamente no jugó la jugada correcta, que debía haber sido torre de dos, un poco ahí generando contra, contra, no contra juego, pero sí oponiendo, digamos, a una jugada muy interesante y otra jugada interesante. Porque, bueno, le genera algunas chances más, parece que torre de ocho era mejor, el caballo tenía que volver al fil g4. Fíjense cómo en todas las variantes el negro aprovecha un rápido desarrollo de piezas y las amenazas constantes que dijimos que era la iniciativa. Por no pensar, dice Sol. Bueno, yo supongo que el blanco debe haber pensado, sí, pero probablemente no habrá visto esto, ¿no? Yo creo que no lo voy a dar visto porque el poder es fuerte, pero sin embargo, bueno, se nos puede escapar a todos, ¿no? Eso también es una enseñanza no menor. Bueno, voy a seguir medio rapidín porque estamos ahí, pero bueno, esto es lo más interesante del mundo. Rey 2 jugó el blanco, ¿sí? Un poco diciendo lo que decía Nicolás, que ahora el rey queda bastante desprotegido en el centro y con varias amenazas de todos lados. El negro tomó torre por D8, fíjense cómo tiene una dama de desventaja, es verdad, por dos piezas, pero mucha actividad de las piezas, ¿sí? Esto es lo más importante, mucha actividad de las piezas y amenazas concretas sobre el rey blanco. Dama por D2 fue la jugada que hizo el blanco, obviamente se quería comer ese peón antes de generar más problemas. De vuelta, caballo a 4, miren cómo acá no tanto pensamos nosotros en recuperar material que podría ser de esta manera, sino que esto, bueno, es jugable, sí, pero el blanco pasó la peor parte, ¿no? Sino lo que nosotros seguimos haciendo es generando amenazas, ¿sí? Y generándole problemas al blanco, ¿sí? Esa dama tiene problemas. Se mueve, dama C2, caballo C3, jaque, de vuelta, problemas para el rey negro, ¿no? Ojo que está cortado en la columna D, no puede venir a E1 porque hay varios descubiertos posibles, de vuelta, ¿no? Entonces tiene que ir a F3, y bueno, en F3 también tiene que problemas, ¿no? Le dan de menos acá y perdés iniciativa, a hacer alguna variante tal vez, la iniciativa, hay que aprovechar la iniciativa. El rey blanco le van quedando pocas casillas, también es muy cierto, ¿no? El blanco, ojo, que tiene problemitas, pero quiero llegar a un momento más interesante, que es acá, ¿sí? ¿Qué jugada? Bueno, un minuto. ¿Qué jugada deberían ser las negras en esta posición? Caballo por caballo, ¿es ahora? Que lo están mencionando, bueno, puede ser, pero ahí me parece que nos toman el fil por, es decir, si caballo por E5, el fil por E5, y bueno, el rey se hace una casilla de escape, y además amenaza a C3, ¿no? H5 están mencionando, G4 también, bueno, esas son todas jugadas que hay que ver, muy bien, hay que ver imágenes. Bueno, G4 es interesante, porque ya empieza a dejar cada vez menos el lugar para el rey, ¿no? Ahí habría que ver si nos pueden tomar caballo por G4. Al fil F5, dice Ema, sí, ojo Ema, que al fil F5 no está defendido, salvo que yo vea mal, no, no está defendida la casilla, nos pueden hacer dama por F5 directamente. Alfonso, torre de 6, amenaza a Mate, esa es una jugada bien interesante. Caballo por caballo y luego G4, bueno, veo que se le están ocurriendo muchas ideas, y eso es muy bueno. Todas tienen que ver con atacar al rey, ¿sí? Y con generarle amenazas de Mate. Torre de 6, interesante, ¿no? Estaba mirando qué pasaba. No tiene muchas jugadas el negro. Probablemente lo que tenga que jugar no veo mucho, pero caballo G4 tal vez, ¿no? Y bueno, tiene algún milagro. Caballo G4 que amenaza la torre en D6, bueno. Pero bueno, la jugada fantástica que encontró el negro acá es alguna que por ahí alguno dice, muy bien, está empezando a aparecer, que es esta hermosa jugada torre de 4. ¿Sí? Este, esta jugada, de hecho, fue muy comentada en ese momento, la partida de esta manera fue muy, fue muy comentada justamente, y como que todo el mundo le dio mucha, le prestó mucha atención porque entrega, hace esta segunda entrega de material y realmente es bastante, como, muy exquisita, ¿no? Muchas piezas en el centro del tablero y muchas entregas y demás. La cuestión es que el blanco está totalmente perdido, ya les adelanto que acá está totalmente perdido, el negro tiene muchísimas amenazas, como dicen ustedes, G4, muy bien, amenaza mate, y es prácticamente, me parece increíble, no hay forma de evitarlo, ¿no? Obviamente podría jugar E por D, pero bueno, pierde material directamente, luego de caballo por D, ¿sí? Entonces, bueno, este torre D4 fue lo más famoso en ese momento, ¿sí? El blanco intentó zafar un ratito del mate, seguimos ahora así amenazando, alfil H2 para hacerse la casilla G3, fíjense que la casilla G3 para el rey también es muy inestable, porque hay clavadas, porque hay caballos por E5, hay muchas cosas, ¿no? El blanco juega, el negro juega G4, rey G3, fenómeno Mr. Liren, dice por ahí, muy bien, esta partida fue muy, muy conocida, o sea, realmente fue muy comentada. Y otra entrega de vuelta, ¿no? Torre D2, brillante, le va entregando la torre en distintos lugares del tablero y en ningún caso se puede comer, es decir, se puede comer, pero obviamente hay consecuencias y el negro queda totalmente ganado, ¿sí? Porque, bueno, de hecho, si D2, caballo jaque, rey mueve y caballo por D2, acá simplemente el blanco tiene muchos problemas, de hecho acá no sé si no le dan mate, no. Tiene muchos problemas, problemas con su rey, ¿no? Claramente. Bueno, entonces acá si yo les muestro el final para que lo vean, dama B3, caballo E4, jaque, porque el mate final es muy bonito, rey H4, fíjense cómo seguimos sacando a pasear al rey, alfil E7, jaque, rey por H5, rey G7, esta es una idea muy profunda también, ¿no? Que tiene por idea sacar el alfil y jugar con torre H8 mate, ¿no? Ahí va, alfil E7 la había mencionado muy bien, alfil F4 para seguir jugando, alfil F5, te amenazo mate, alfil H6, jaque, rey H7, dama por B7, fíjense cómo el blanco sigue comiendo peones y piezas y todo y está totalmente perdido, porque lo más importante es que si a nosotros no dan mate, esto también es la partida, ¿no? Entonces, no hay piezas que valgan, ahí no hay dama de más, no hay, esto, yo creo que ayer alguien comentaba, no es por puntos, o sea, el ajedrez no es por puntos, si no dan mate, marchamos, ¿sí? Y acá, bueno, si les muestro el final, torre por F2 primero para seguir, este, entregando piezas, ¿no? Entrego la torre de A8, entrego el caballo de C6, en todos los casos me amenazan mate, ¿no? Alfil G5, torre H8, de vuelta, aparece esa imagen de mate, caballo por F7, alfil G6, jaque, rey por G4, esto es una, esto lo pueden ver igual, este, todas las variantes después, porque no tenemos tanto, tanto tiempo, pero, este, realmente el mate es muy interesante, caballo G5, la última jugada, blanco abandona. Este final, lo pueden estudiar un poquitito más, en cuanto a la jugada, jugada, porque van a ver todas las variantes y todas son muy buenas para el negro, entonces, eso también es muy divertido. Y acá, si el blanco come, ¿cómo le damos mate? ¿Cómo le damos mate a ese rey? Se dejó de mate, sí. Ah, no, abandonó, abandonó. Claro, tenía que haber dejado de mate. Alfil F5, y después, rey H5, FG5, rey H, y rey G7. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy impresionante esta partida. Dice que abandone, sí, abandonó, abandonó acá, abandonó, no le dejó de mate. Ha sido lindo. Pero bueno, una partida brillante de Ding Liren, yo no sé si, no voy a decir que es la mejor partida que he visto, pero, bueno, Sebastián dice que esto no es para los mortales. Bueno, es verdad, es poco probable, digamos, que a veces se nos den estas partidas, pero yo creo que tampoco Ding Liren jamás en su vida ha pensado que él iba a dar este mate a un jugador de 2550. Pero pasa, pasa, porque hay veces que nosotros si tenemos bien en cuenta estos conceptos, se puede dar, ¿no? Un rival que de repente se empieza a comer muchos pies, a muchos peones, o lo que fuera, que no se tiene que comer y deja o al rey en el centro o un enroque muy desprotegido, estas cosas pueden pasar. Lo importante es que nosotros las tengamos en cuenta y podamos aprovecharlas, ¿no? Realmente. A veces no tiene por qué ser tan espectacular como esto, puede ser más simple. Bueno, ¿les gustó? Están ahí celebrando con los chinos, pero ¿les gustó? ¿Les gustó la partida? Sí, dicen por ahí. Sí, 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 muy buena. buena. Bueno, la verdad que la partida de Ding Liren es impresionante, ¿no? Realmente. Hablando muy en serio, es muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Bueno, así que ya vieron, ¿no? En las dos, en la primera posición que vimos y en esta partida, la inmortal de Ding, está bien bautizada, y en esta partida que vimos, las dos tienen algo muy en común, ¿sí? Que los dos jugadores que terminan dando mate y están atacando constantemente, utilizan este principio, este secreto, que yo les decía al principio, que no es tan secreto, que es este, que las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son, ¿sí? Y no les importa sacrificar la dama si van a dar mate. ¿Estamos? Bueno, yo les quería dejar eso por ahí, les voy a compartir una última cosa, esperen que logre hacerlo, acá, que es simplemente darles las gracias. Gracias por haber mirado, gracias por haber estado, realmente creo que suman mucho estas clases y estas ideas que nosotros podemos ir aprendiendo. Así que bueno, los invito para mañana, ahora tenemos un tiempito para jugar el torneo de arena de Riverol, así que yo ahí me voy, y bueno, pueden ustedes también sumarse o sumarse a otras actividades, y mañana los espera Rafael, ¿sí? Saludos, saludos a todos, nos vemos en el arena, dicen por ahí. Bueno, muy bien. Cualquier comentario y sugerencia que tengan también la pueden hacer, los estamos, yo estoy pidiendo que nos manden comentarios en las redes sociales de la federación para poder ir mejorando también estas cosas, ¿sí? Muy bien. El torneo de preguntas es para cualquier rating, si cualquiera puede jugar, es totalmente abierto. ¿Estamos? Muy bien. chau, 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 voy a terminar la reunión acá. ¿Cuándo es ese torneo? Es ahora, todos los días, 20.15, ya empezó el día de hoy, pero se pueden sumar igual, ¿sí? Todos los días de lunes a viernes 20.15 en chess.com Tienen que buscar el Club Uruguay Open. Muy bien. Chau, chau, ahora sí.